Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, a los que son nuevos por aquí de igual manera les doy la bienvenida y así más preámbulos el día de hoy la catrina te cuenta sobre marta pérez león la mujer que vengó la muerte de su pequeño hijo de una manera realmente macabra ya que el asesino de su hijo lo mantuvo vivo comiendo la carne de la hija de él no hay muchos detalles disponibles sobre el caso pero al parecer todo comenzó en el 2019 cuando sergio bonola un hombre que iba manejando en una carretera muy concurrida en san luis potosí lamentablemente terminó atropellando a un niño de tres años y esto sucedió debido a que él iba manejando borracho el niñito era el hijo de marta pérez león una madre soltera de 32 años de edad que vivía en ese mismo estado de san luis potosí la muerte de su hijo obviamente le causó gran pena a marta pero ella esperaba que se hiciera justicia sin embargo las autoridades que manejaron el caso no encontraron pruebas suficientes para poder culpar a sergio por homicidio imprudencial por lo que eventualmente quedó en libertad al enterarse del resultado de la investigación marta decidió tomar el asunto por su cuenta al sentirse impotente por la muerte de su único hijo ella comenzó a preparar un plan para quitarle la vida al asesino de su pequeño hijito ella decidió que haría pagar al hombre que le quitó la vida a su hijo de una forma u otra sólo tenía que esperar a que se descuidara para poder asesinarlo un día como cualquier otro ella miró la oportunidad de lograr su tan planeada venganza al mantener secuestrado a sergio durante 15 días mientras lo torturaba lo mantuvo agonizando y comiendo la carne de su propia hija la hijita de él cuando por fin él acabó de comérsela marta decidió matarlo y en unos momentos más les contaré con las mismas palabras de ella cómo es que hizo todo esto con detalle ya que una vez que terminó de quitarle la vida a sergio ella fue a la policía de seguridad pública del valle de zaragoza en san luis potosí a entregarse y confesar su crimen de forma tranquila y serena y antes de proseguir con lo que ella dijo quiero advertirles que lo que sigue está bastante explícito es algo bastante perturbador y ahora que les he dicho la advertencia continuemos después de su llegada a la estación de seguridad marta pérez león le dijo a la policía lo siguiente todo salió tan bien que el día que iba a matar a sergio él salió borracho de la cantina y pues solo lo besé y solito se fue a meter a mi casa llegando le dije que íbamos a tener relaciones mientras él estaba amarrado bueno en esta parte marta usó otra palabra más explícita que no puedo decir pero continuemos con lo que ella confesó lo iba a ya de veras ja 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 ya que lo tenía amarrado como puerco dije marta ahora qué hago con él y pues como que un foco se me prendió y que me voy a su casa para robarme a su hija al fin al cabo ya la tenía localizada al ver a su pequeña hija sentí feo pero él mató al mío así que ni modo le di varios piedrazos en la cabeza porque no se quería morir primero pensé en enterrarla para que él no la encontrara pero me acordé de una novela que había visto y pues le quité toda la carne y con esa carne de su hija le hacía de comer al marrano ese como al día 12 le dije que lo que comía era la carne de su hija él empezó a vomitar y pedía que ya lo matara y pues le dije si quieres ya morirte acabatela de comer y te dejo descansar así que cuando se acabó de comer a su hija lo maté a martillazos y ya después fue que me vine para acá allá está muerto en mi casa si quieren los llevo así con estas palabras tan escalofriantes fue lo que dijo marta creo está de más decir que es escalofriante lo que ella hizo y la forma en que lo contó esto fue todo lo que les dijo marta en cuanto llegó al módulo de seguridad así que los policías la trasladaron ya detenida al ministerio público de san luis potosí y se dirigieron al domicilio señalado a corroborar que la terrorífica confesión fuera verdad cuando los policías llegaron al domicilio encontraron a sergio amarrado y tirado boca abajo sin vida y en el otro cuarto encontraron al esqueleto de una menor de edad a la cual se le había arrancado toda la piel y vísceras lo que es una verdadera desgracia ya que en toda esta situación no sólo se perdió la vida de un pequeño niño al morir atropellado sino también se perdió la vida de una pequeñita inocente debido a la venganza en contra de su padre ya que marta llevó su venganza muy lejos lo que dio resultados realmente aterradores y escalofriantes lo que convierte a este caso en uno de los casos más terroríficos que he contado en este canal y pues bueno esto ha sido el corto caso de marta pérez león una madre que secada por la venganza se convirtió en asesina y hasta terminó arremetiendo con una pequeña inocente que no tiene la culpa de lo que lamentablemente sucedió pero díganme qué piensan de este espeluznante caso en la sección de comentarios al igual que de sugerencias y preguntas también les dejaré los links de mis redes sociales en la caja de descripción de este vídeo y ya por último solo les quiero dar las gracias por tomarse parte de su valioso tiempo para ver esta historia y sobre todo por llegar a este punto del vídeo al igual manera por sus likes por su suscripción y también les agradecería mucho si lo comparten así que espero verlos muy pronto que estén muy bien saludos a todos las gracias por suave